para andar en su moto, ¿no? Y ya está aquí con nosotros. Gracias. ¿Cómo estás, amiga Juan? Gracias. Comentarles que la vía pública fue rescatada una serpiente. Todo sucedió en la zona sur de la Ciudad de México, muy cerca de un parque. ¿Dónde? Vamos a verlo. Yo soy el diablo, me sentí. ¡Al extremo! Un comerciante rescató a una serpiente de ser atropellada. Esto fue en la Colonia del Valle. Estaba una serpiente pitón en la calle y, bueno, lo único que hicimos fue agarrarla para que no la atropellara. Vecinos y transeúntes fueron sorprendidos al ver sobre el asfalto a una serpiente que cruzaba la calle de Pilares y Adolfo Prieto en la delegación Benito Juárez. Estaba la gente y compañeros que aquí nos ayudan a cambiar. Nos dijeron y, bueno, fuimos a ver y la agarramos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina llegaron al lugar y corroboraron el hallazgo. Solicitaron el apoyo del Grupo Azor, quienes son los encargados de la Brigada de Vigilancia Animal. La gente asombrada veía al reptil e incluso se tomaron la foto del recuerdo. ¿Qué tipo de serpiente es? ¿Más o menos cuánto pesa, cuánto mide? Pesan unos dos o tres kilos, yo creo. ¿Es venenosa? Como un metro, yo creo, un poco más. La serpiente fue llevada a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en donde será resguardada y, posteriormente, se decidirá a dónde será trasladada. A simple vista, el animalito se observaba en muy buen estado, por lo que se cree que se le escapó algún vecino de la zona, el mismo que jamás apareció. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... ¡Al extremo! Pues, amigos, impresionante, ¿eh? La Brigada de Vigilancia Animal ingresó al área de veterinaria esta serpiente, ahí la revisarán, la colocarán en cuarentena y, posteriormente, amiga, puedes ir por él. No, no, no. Para adoptarla. No, 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 no. Gaby, imagínate que te encuentres un pitón en la calle. No, 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 Juan Barragán, no, 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 ni me lo mande, Dios. No, no, no. Lo que uno ve. Lo que uno ve en las calles. Y lo que toca a la gente ahí. Esténse, ya, por Dios, tomarse serio. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Gracias. No te vas a encontrar, amiga. Estate quieto, Juan Barragán. Estrebo.